La existencia de un plan regulador actualizado en los cantones de la zona sur y en especial en Pérez Celedón es uno de los aspectos que en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ven como fundamentales. Es clave, los planes reguladores le dan reglas claras a las personas de cómo usar su territorio y es muy clave que nosotros sepamos si queremos conservar ese pedazo, que sea verde, entonces para poder conservar ese pedazo tenemos que densificar ciertas zonas del cantón, tenemos que saber cuáles son las zonas en las que vamos a poder construir, en cuáles vamos a poder poner locales comerciales, en cuáles vamos a poner industria. Hay que tener claro que aunque no querramos también producimos basura y tenemos que escoger qué parte de nuestro territorio vamos a usar para poner la basura y teniendo claro, entonces la persona que ocupa poner basura va a saber en qué lugar lo puede poner, la persona que ocupa poner una planta hidroeléctrica, que fue un tema muy difícil para ustedes el año pasado, vas a ver en qué zona lo puede hacer o si no lo puede hacer. Lo que no se vale es la incertidumbre de querer invertir o de tener necesidades y no poder resolverlas dentro del mismo territorio porque no nos hemos puesto de acuerdo con cómo usar nuestro territorio. Conocer dónde se está moviendo la construcción, los mejores lugares para invertir es otro de los elementos que destacó el experto. Alguien que quiera invertir dinero para hacer un local comercial, que conozca dónde es que se está moviendo la construcción, que conozca dónde es que se están segregando lotes con las herramientas que les estamos dando para ver dónde es que están los metros cuadrados, para que vean dónde es que se están segregando lotes, le va a permitir a los profesionales de ingeniería y arquitectura que puedan asesorar a la población de dónde es el mejor lugar para invertir. Porque para nosotros como colegio siempre lo repetimos, las decisiones hay que tomarlas basadas en información y lo que traemos son herramientas para que se vea esa información. Y es que en este momento conocer el entorno tiene que ser el mejor aliado de las personas y empresas que quieren invertir en terrenos y construcciones. Muchas veces la gente quiere invertir en lo que ha soñado toda la vida. Siempre me imaginé tener una soda, siempre me imaginé poner unos apartamentos, siempre me imaginé poner unas cabinas. Y lo importante es que los sueños se cumplan, pero viendo la realidad de lo que está pasando. Porque si mi sueño es el sueño que tienen todos, si vamos a todos a poner cabinas, tal vez mejor yo pongo el restaurante, ustedes pongan las cabinas y no nos vamos a competir. Sí hay que conocer el entorno y la información ayuda a conocer eso. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos brinda una serie de herramientas para que las personas puedan conocer los detalles de cada uno de los cantones y distritos, de cómo se mueven los datos de construcciones y segregaciones de terrenos. Estas herramientas son tres, con una podemos navegar para conocer cómo son los profesionales que integran el colegio, cuáles son arquitectos, en qué provincia están, qué edad tienen, qué rango de edad, si son hombres o mujeres. Esa se llama miembros. La segunda que se llama APC, está ligada a la base de datos de los registros de metros cuadrados de construcción. Ahí podemos ver hasta por distrito el detalle, las obras nuevas, las ampliaciones, las remodelaciones que hay en cada uno de los distritos del país en diferentes periodos de tiempo. Y la última es APT, que es la base de los planos de topografía, que nos permite ver hasta con mapas de calor en detalle de distritos cómo se está comportando la segregación de los terrenos en el país. Un ordenamiento en cada cantón es vital dentro del crecimiento de una localidad.